¡Fuego, fuego! 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 ¡Aplausos! 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 Cuéntame que me soplete Cuéntame Dime que hasta los chistes Me va a ver Cuéntame Cuéntame Que me conocí bailando Cuéntame Que se me golpe Cuéntame Que me caño loca Cuéntame Que me lo hace Cuéntame Que me está masに bailando Cuéntame Que me soplete Cuéntame Que me caño loca Cuéntame Que me soplete Otra ¡Vamos con el liceo! En la noche, en la noche, en la noche En la noche, en la noche En la noche, en la noche, en la noche ¡Gracias por ver el video!